Bueno pues me sentí bien, yo entregué todo de mí, pero no salieron los resultados que esperábamos, pero como dicen se perdió una batalla, pero no la guerra. ¿Cómo vimos que te fajaste y diste unos buenos golpes? ¿Cómo te sentiste en la pelea? ¿Cómo la viste? Bueno pues sé que era una bocheadora muy dura y la verdad es una bocheadora muy experimentada y sé que no me ganó cualquier bocheadora. ¿Cómo viste a tu equipo? Vemos aquí a un gran personaje como el Chololo Larios. ¿Cómo sentiste a tu equipo? ¿Cómo lo viste? Bueno pues sí, estaban algo nerviosos, sí estaban, pues sí, con ganas de que yo ganara, pero no se le dieron las cosas que esperábamos. ¿Qué viene para ti después de esta pelea? Bueno pues muchas cosas, esto apenas es el comienzo, tengo una carrera por delante y no me pienso, esto no me detiene, sigo para adelante. ¿Cómo viste a la afición de aquí de Cuernavaco, Morelos, una de las primeras que vienen a boxear aquí? ¿Cómo te sentiste y qué le dices al público? Bueno pues sentí muy bien, sentí sus buenas vibras y estoy muy agradecida con la gente de aquí porque me recibió muy bien y me despidió. ¿Qué mensaje le dices a la gente? Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias.